Hola pareja, soy Álvaro Seguer y os hago este vídeo para que en cuestión de unos minutos conozcáis el estilo de fotografía que tengo, mi manera de trabajar y me conozcáis un poquito más en persona. Así que vamos a por ello. Lo primero que me gustaría explicaros es el estilo de fotografía que tengo, que es un reportaje de fotografía documental que se basa en que vosotros disfrutéis de la boda, de vuestros amigos, de la familia y no tengáis que andar pendientes de posar delante de la cámara que yo entiendo que al final es como más natural sale el reportaje y como luego vosotros más os identificáis al ver las fotos y aunque yo intento pasar lo más desapercibido posible pues bueno siempre podemos hacer las fotos de grupo con la familia, con los amigos o en cualquier momento durante el día de la boda si queréis hacer una foto con cualquiera de los invitados pues me la pidáis. Desde el primer momento voy a intentar ser lo más cercano y accesible a vosotros, por eso hago este vídeo y por eso me gusta una vez que os haya enviado el email con toda la información y precios, juntarme un día con vosotros, tomarnos un café y enseñaros a fondo el trabajo que hago, reportajes completos de boda, de preboda, de posboda, el álbum también y que no os quedéis solamente con los resúmenes que hay en la página web y sepáis a fondo pues eso, el trabajo que os voy a entregar en un futuro. Ese día también aprovechamos para conocernos un poquito más en persona y que me contéis vuestra historia porque para mí es esencial que haya muy buena conexión entre nosotros ya que vamos a pasar mucho tiempo juntos. El día de la boda voy a estar con vosotros desde el primer momento, los preparativos son un momento muy íntimo pero también muy bonito para tener el recuerdo, así contamos la historia desde el principio y os acompañaré hasta una hora o una hora y media después de que comience el baile porque luego os tomáis un par de copas y siempre salen momentos muy divertidos y una foto la verdad que está muy bien para tener el recuerdo. En todo este tiempo voy a estar siempre a vuestro lado capturando los mejores instantes pero evitando ser el protagonista. Mi propósito al final es que note mi presencia lo menos posible. La preboda es el momento perfecto para que nos conozcamos un poquito más y que os pongáis por primera vez delante de la cámara y veáis que no hace falta ser modelo, simplemente ser vosotros mismos y dejaros llevar. Esta sesión os viene muy bien para ganar confianza y seguridad de cara al día de la boda. Mi primera propuesta siempre va a ser ir al campo o a un sitio más natural porque siempre os sentís menos observados y más tranquilos que en la ciudad. Aunque estoy abierto a escuchar nuevas ideas y propuestas porque lo mismo tenéis un sitio especial donde os gustaría hacer la preboda. Si os habéis quedado con las ganas de poneros la ropa de vuestro gran día, la posboda es la ocasión perfecta. Además siempre salen unas fotos muy bonitas y originales y os da la opción si queréis de ganar tiempo en el cóctel con vuestros amigos invitados. Ahora os voy a intentar resolver las dudas más frecuentes que suelen tener las parejas. ¡Vamos a por ello! Cuando tengáis claro que voy a ser vuestro fotógrafo pasaríamos a la firma del contrato y tendréis que abonar un 30% del importe total. El otro 70% se abonaría a la entrega del reportaje de fotos. Si la boda es más pequeñita e íntima, mi recomendación es ir yo solo a la boda. Pero si en cambio la boda es más grande y con más invitados, siempre os recomiendo que acuda también mi compañero Jorge porque se captan más momentos y sale un reportaje más completo. Si queréis vídeo en vuestro día, yo llevo muchos años trabajando con el mismo compañero con el que tengo mucha confianza, tenemos el mismo estilo y eso al final se nota mucho en el resultado final del reportaje. El reportaje de vídeo consta de un vídeo modo resumen de en torno a dos o tres minutos, muy ágil y dinámico, que es perfecto para ver con familiares y amigos o incluso para compartir por WhatsApp. Y otro un poquito más largo, de en torno a 20 minutos, que cuenta con más detalle todo el momento de la boda. Una de mis mayores pasiones es viajar. Entonces estoy encantado de hacer bodas en Madrid, fuera de Madrid o incluso de España. Solo comentadme dónde va a ser la vuestra y nos ponemos a trabajar en ello. Durante la luna de miel os enviaré un pequeño resumen para ir abriendo boca. Y en torno a dos o cuatro semanas después de la boda os haré entrega del reportaje final en un pendrive de madera personalizado con vuestros nombres y además dispondréis de un área online con contraseña para compartir todas vuestras fotos con los amigos y familiares. Si queréis álbum del día de la boda os pediré que hagáis una selección de en torno a 120 fotos del reportaje final. Yo me encargaré de la maquetación y una vez que esté terminado os lo enviaré en PDF. Si dais el visto bueno lo mandamos a imprimir y si no siempre estamos a tiempo para realizar cualquier cambio. Bueno pareja, hasta aquí el vídeo. Espero haberos resuelto todas las dudas que tuvieseis y si os queda alguna pues solo os queda poneros en contacto conmigo. Espero noticias vuestras. ¡Hasta luego!